El proceso de inoculación en el Coliseo Lupita Ríos de pasaje continúa. Y es que este martes 10 de agosto la ciudadanía se daba cita hasta esta localidad con el fin de recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, AstraZeneca o Sinovac. Usados desde horas de las tempranas, tenemos las vacunas principalmente del día de hoy, la segunda dosis de Pfizer, segunda dosis de Sinovac y segunda dosis de AstraZeneca. A partir de las dosis que fueron designadas para este día, se pretendía inmunizar a la ciudadanía que únicamente necesitaban segundas dosis. Las Pfizer tenemos 102 dosis, en las de AstraZeneca tenemos 400 dosis y en las de AstraZeneca tenemos lo que son 10 dosis. Muy buena la aceptación en la parte de hoy día, a pesar que algunas también han llegado por primeras dosis, pero se le han manifestado que solamente hoy día tenemos solo segunda dosis. Para Narcisa Ríos, recibir la segunda dosis es una oportunidad que le permite mantener protegida a su familia. Que estoy protegiendo la salud de mi familia y del resto de la gente y que se siga poniendo la vacuna porque esto nos protege de toda enfermedad. De su parte, otros beneficiarios de la vacunación aseguraron que es necesario que las personas se vacunen para evitar la propagación del virus. Vamos para protegerse de la salud de uno porque uno está en riesgo si no se vacuna y todos tienen que hacerse vacunar para evitar las contaminaciones. Hoy martes en el Coliseo Lupita Ríos se aplicaron segundas dosis de los vacunados en las fechas del...